Buenas a todos, continúo más exactamente en el punto donde lo dejamos y nos vamos a la catedral Ojo, agárate Hugo, pilla piedras O sea, ahí pasó un mes, ¿no? Bueno, yo me encargo de ellos Vale Y ahora vosotros, ¡vamos, vamos, 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 vamos! Venga, estás que caes No, mira, mira, mira Que se han retirado, que se han retirado ¡Corre, corre, corre! ¡Por el que la mentira! ¡Prega! ¡Joder, mi cariño! Vale Hugo, ¿te ha pasado lo mismo llamando a las ratas o no? No es cosa mía ¿Tienen el fuego encendido o no? ¡Sorpresa! Menudo bandidos No tengo polvos, ¿eh? Hay que buscar polvos Venga, si somos unos cracks Vale, kinematic Déjame coger cosas ¿Qué es esto polvo? Some family ¡Melly! Help me No one else must get in No one else must get in You don't want to understand Beatrice Mami My child Hugo Amicia Mother Did Vitalis do this? He sacrificed them Pero que ha cruzado el umbral exactamente ¿Qué significa? Porque Hugo también Hugo, tienes que ser como el pequeño Yoda, ¿vale? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Vamos allá, Vitalis! ¡Esta es tu última chance! Bueno Hugo, tu poder ¡Tienes que ser cuidado! ¡Estás bien! ¡No te preocupes! ¡Sí, es un estudiante muy hermoso! ¡Un alumno! Y se va a venir una pelea de ratillas, ¿eh? Y todavía, mira a ti Walking toward me Like last sheep to their servant ¡Eso es suficiente, Vitalis! ¡Estás solo! ¡Dámonos de vuelta a nuestra madre! ¿O qué exactamente? Aún tengo cosas para enseñar al Carrier And his friends You're so touching Thank you Thank you for your candor De nada que no valía Do you hear them? The angel The angel The angel The new world ¿Son blancas o qué? ¿Qué? Y os quejábamos de las ratas blancas Tranquila, lo haremos Guerra de ratas Guerra de ratas Venga, ahora Nos las vamos a comer todas Venga, vamos Va, aquí, aquí, aquí Trinca, trinca cosas No, 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 no What the fuck, man No me has dado tiempo, crack Estaba recopilando Vale, vamos a ver Vale, uno y dos Rápidamente, ok Venga, recopila Venga Venga, vamos Que vamos Vale, vale, vale Ya sé cómo funciona esto No, mira Por los pelos Niño, por los pelos No, no, no Ahora los tengo controlados Vamos Ahí Trinca, trinca, trinca cosas Venga, rápidamente El último Venga, ahí estamos Vamos A tope Venga ¿Queréis jugar a los bolos? Pues jugamos a los bolos ¿Quién dijo miedo? Vamos ¡Ijaja! ¡Vamos! Venga, ahora calma No, eh, eh, eh Ratas Atacar Espera, espera Que estamos en un punto muerto Calma Barricada defensiva Lo tenemos Barricada defensiva Vamos, vamos Ya ¿Ya? ¿Sí? Ahora hacemos más Se ha fallado, eh Tranquilo, tranquilo Que ya llegamos Venga Es un par Otra más No, no Uf, chaval Por los pelos Una más Venga Rápido, rápido Defensa, defensa Defensa, defensa Vamos, vamos, vamos Sí, señor Hugo, ataca Tres de tres Venga, va, 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 va Un tres por tres Va, 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 va Ya está Me venía arriba ¿Qué? Ah, vale Pues nada Vas a bajar más suave, ¿ves? ¿Qué? Madre mía No, 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 no ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No ¿Pero qué pasa? ¿Cómo esquivo esto? Si se puede saber Hombre, a ver Tengo 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 una teoría Tengo una teoría No sé si servirá o no Pero Vale Vale Guay, 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 guay ¿Ahora qué hago? Me muevo, me muevo Me muevo Vágame, señor bendito Si yo me muevo ¿Pero qué hago? No, Dios No, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ¿Por qué la lío tanto? No, 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 no Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, 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 no Me ha pillado ¡Lánzamelona, papi, papi! Esquivao, esquivao No esquivao Vale, a ver cómo va esto Va, 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 qué tensión Pero como uno de ratas tiene este hombre A ver ¡No, no, 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 no! Me ha pillado, me ha pillado, pero ¿por qué? ¡Vamos! ¡Esta es la buena, esta es la buena! A ver, ven aquí, crack Me voy, me voy, me voy Buenísima Ven aquí, crack, danzame otra, que esa no ha llegado Vamos, 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 vamos ¡No! Vale, vale, vale A otra lado, a otra lado ¡Hugo, métele un strike! Venga, va, está mola, mola Va por el centro del carril, va por el medio ¡Y! ¡Plelo! ¡Pedrus con el careto! ¡Vosotros ahora! Venga ¡Levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, esa ha sido buena! ¡Venga, levanta! ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Uy, chabuel! ¿Pero qué es esto? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que viene otro, que viene otro! ¡Ahora para el centro! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale, Hugo, dale, Hugo! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que me pillan, que me pillan, que me pillan! ¡Va por el centro y... ¡Ahí te la llevas! ¡Pombre! ¿Te doy otra? ¡Déjame que te doy otra! ¡Uf, venga, va! ¿Qué ataque viene ahora? Vale, va arriba Corremos lateral Esa es la buena Arnopo de suelo Empezamos a correr Buena ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Una de arriba Corremos Ojo que viene otra, espera Ya está, ya está, ya está No, 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 ¿en serio? No, 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 no Esto se complica, esto se complica, esto se complica No, lo tapa, lo cubre ¿Pero cómo va a llegar? Es imposible que llegue con todo eso Espera, espera, a ver, 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 Hugo Esto está muy complicado, ¿vale? Venga Venga Vale, vale Venga, ahora a suelo Venga, una, una, dos Corremos Corremos No Uf, buena, buena, buena Ahora, una alta, una alta Esa es, esa es la buena No, 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 que no tengo Que no tengo, que no tengo Que no tengo Dale Dale, Hugo, dale, Hugo Corre, corre Mándalas rápido Vamos a hacer más Por Dios santo Vamos, vamos, vamos Me toca mi turno Vamos Uh, eso ha dolido, eh Ojo Una palabra más y te reviento, niño Uf, chaval, que estrés Por favor, Hugo No esperes más Cometelo ya No le des tiempo Estoy igual de cansado que él, eh Me he mostrado, loco Qué tensión Tengo hasta calores Hugo, cómetelo Ya Cometelo Que nos la lían Que nos la lían, Hugo Ese juego de miradas Uh, ese juego de miradas No sé si me ha molado, eh Uf Vale Vale Pues Acabado Bien, bien Acabado Un poco Meh Porque dices Yo que sé Decir algo O irnos a algún sitio Yo que sé Bueno Nos hemos cargado el malo malísimo Se supone que ahora Hugo Controla todas las ratas Del mundo mundial Así que Se convierte definitivamente En el rey rata Ahora va a controlarlas a todas Dominará el mundo Matará a su familia No dejará amigos Con vida Hasta que La palme de viejo Y la ratas Gobernarán el mundo Y se acabó Y se acabó la tierra Tal y como la conocéis Espero que os haya gustado Y el próximo día Lo vemos con otra cosa Adiós Chao Chao Pues nada El rey rata Anda Pues no había acabado No sé mentir Tres días después Es que me parecía un poco meh ¡Vamos! 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 Hola vecino Hola vecino Venga Venga Pues claro que sí Yo nací Yo nací Pero vale Más Quedan más Ah sí Eh Ah ahí Cuidado con las gallinas Nada yo me la cargo Vala Toma Hugo para ti Oh gracias Estaba hungry Como siempre Hey Hoy Estamos celebrando El tercer día Sin ratos Hay un pequeño Fair down the street Go take a look A fair A real fair I've never seen a fair before No venga vete Vamos a ver a la feria Hugo We should be getting back But it's a fair Come on Hugo Right But we can't stay long Venga Vamos Ve a la feria Vamos a la feria Es que se valía gorda No 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 le enfadéis That's why Hey Is there a problem Look the problem The problem is A kid and his sister Are wanted around here By important people We 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 just don't want any trouble You understand I can see very well Hugo We have to go Vale Bueno ya iremos a la feria Otro pueblo Hugo Tienes mucha vida Por delante Es que Si intentamos entrar Te van a enfadar Y te lo vas a comer A todos Y que te tengan miedo No es una solución Práctica A la larga Pero La primera La primera Para llegar a la feria Viene 20 apples ¿20 apples? Claro tío ¿Verdad slug? ¿Qué? ¿Ves? Oh yeah Entonces en tres One Two Three Eh 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 Amicia Corre Amicia Corre Amicia No le de tanta ventaja Que el niño corre mucho Venga Me corta la curva Me corta la curva Me corta la gallina Izquierda Derecha Arras Cuidado Hugo Mira a la izquierda Un caballo Un arco iris Hugo Hay un arco iris Hugo Hugo Empújale Empújale Agárrale Agárrale No me no Amicia No te rindas A ver como le da 20 apples Uh Chico listo eh Is she going to sleep Much longer She has to get Her strength back With the herbs You bought She'll soon be Back on her feet All right Hey Hugo What Do you think I'm pretty You're ugly Really ugly ¿Ves? Ahora ya Sí Ahora ya sabemos Por qué Él dominará el mundo Y matará a todos Esto es otra cosa ¿Eh? Sí Lucas Hey Help The flies attacking me I'm going to eat you Little bitch Ahí se van Ahí se van Se están yendo Siguen su camino Siguen Están a tomar Están a punto de tomar una curva Continúan su camino Frenan ligeramente Para tomar la curva Hacia la derecha Tranquilamente Dejan la curva Y siguen hacia el fondo Se ve el mar de fondo Y se ve Un par de barcos Se montarán en un barco Subcarán los mares Y llegarán a unas nuevas tierras Ahora sí Como pone ahí Muchas gracias a todos Y en el próximo Más Adiós